Más de 23.000 militares custodiarán las urnas donde millones de chilenos depositaron este 15 de mayo su voto en los históricos comicios constituyentes. Las cajas con estos sufragios fueron selladas y trasladadas a salas bajo llave donde pasarán la noche. En el local de votación estará un asistente del delegado de la Junta Electoral y un funcionario del Servicio Electoral, los cuales registrarán quiénes son las personas que pernoctarán al resguardo de las urnas y darán cuenta de cualquier incidente. Además, habrá apoderados de los distintos partidos y las candidaturas independientes que van a poder estar durante la noche observando que el proceso sea transparente y que nadie tenga contacto con las urnas. Se trata de los comicios más importantes de la historia reciente de Chile, en los que 15 millones de chilenos elegirán a los 155 ciudadanos que redactarán una nueva constitución que reemplace a la actual, vigente desde la dictadura militar. La convención tendrá 17 escaños reservados para los pueblos indígenas y será paritaria, algo inédito en el mundo, y que convertirá en unos meses a Chile en el primer país que tiene una carta magna escrita a partes iguales por hombres y mujeres. Será además la primera vez en sus 200 años de independencia que Chile tenga una ley fundamental redactada por una convención ciudadana electa, pues los tres textos que ha tenido hasta ahora fueron escritos por órganos no elegidos en votación popular. Los 2.731 locales de votación volverán a abrir sus puertas el 16 de mayo a las 8 de la mañana hora local, una situación inédita en la historia de Chile que repartió los comicios en dos días para evitar aglomeraciones.